En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Bueno, yo estoy turisteando, estoy en el Cerro de Monserrate y estoy con una dominicana periodista súper destacada que vino a visitarnos. Ella es Carolina Lorenzo, además de que va a ser mi colaboradora en Tacones, porque ella nos va a mandar notas desde la cultura dominicana para contarnos todo lo chévere que pasa por allá, sobre todo con el turismo. Caro, bienvenida en Tacones y bienvenida a Colombia. Gracias, gracias. Estoy feliz porque los colombianos y todo el público que te sigue va a conocer ese país maravilloso que tenemos, República Dominicana, y todos esos lugares que usted también debe de conocer. Cuando usted decida salir de Colombia o del país donde nos estén viendo y vaya a República Dominicana, allá tendrán a Carolina Lorenzo en Turifamilia para llevarlos a esos lugares mágicos que tiene República Dominicana con mucho amor y con mucho cariño y con mucha calidez como hemos sido recibidos aquí en Colombia. ¿Qué es Turifamilia? Turifamilia es un proyecto que promociona el turismo interno familiar en República Dominicana. Damos a conocer cada rincón de ese país maravilloso caribeño que tenemos, así que usted tiene que darse esa oportunidad y lo hacemos de la forma más bonita que es en familia, porque debemos de todos los días promover la unión familiar, fomentar esa integración de que la familia se una, porque es lo más hermoso que tenemos. Mira, y tú aquí como caribeña en Bogotá, es decir, ¿qué tú le dirías a los que ven Turifamilia y también a los que ven en tacones en todo el continente? Bueno, yo le diría, señores, que hagan turismo interno, que conozcan lo que tienen en su país y que cuando decidan conocer otras culturas nos contacten a nosotros en Turifamilia. Nos pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te hacen? Bueno, mi amor, me siguen en Instagram, en Instagram como Turifamilia, simplemente, ustedes me dan seguir y dan toda la información que necesitan. Van a tener un contacto directo conmigo en República Dominicana. También tenemos página web turifamilia.com, donde ahí damos a conocer todos los reportajes con sus imágenes, lugares hermosos que usted seguro que se va a quedar enamorado cuando lo conozca. Carolina, tú tienes una trayectoria como periodista también, es decir, has cubrido muchas fuentes, cubres fuentes políticas, pero ahora decidiste darle un vuelco a tu carrera y dedicarte un poco más al turismo. Es decir, ¿tú qué crees? ¿Sí es como una cosa interesante y sí llena tu vida como periodista apostarle al turismo dominicano? Completamente, completamente. Como dices, soy periodista, siempre fui reportera de noticias, fuentes como el Congreso Nacional, como Presidencia de la República y todo lo que se presentaba. Pero yo sentía que me hacía falta algo que me llenara y siempre me ha gustado el turismo. Entonces ya la Turifamilia nace en tiempos de pandemia, Carol, déjame decirte. Y desarrollamos este proyecto que me apasiona, que me llena de felicidad, señores, hacer turismo con tu familia, con tus niños. En mi caso que tengo uno de cuatro, uno de seis, uno de veinte. Eso me llena por completo. Conocer esos lugares maravillosos con esas personas que tanto amamos. No tiene precio. Y así estamos ya desarrollando este proyecto tan hermoso que da a conocer, como ya dije, los lugares que tenemos en República Dominicana, que es una fuente inagotable de recursos naturales y de gente buena, sobre todo como los colombianos. Yo tengo dos días aquí en Colombia y he estado enamorada. Cuánta gente amable, cuánta gente educada. Me ha gustado mucho su cultura. He conocido algunas cositas y lo que he conocido hasta ahora me ha encantado. Y quiero motivar a los dominicanos que también, que luego que conozcan el turismo interno de su país, porque soy celosa con el turismo interno, que den un viaje a Colombia, a Medellín, a todo lo que tiene esta tierra maravillosa. De verdad que ha sido para mí un honor visitarlos aquí en Bogotá en esos momentos. Pero tú pretendes decir, con tu familia, también seguir mostrando rincones del mundo donde vas, ¿no? Es decir, yo creo que eso es un gran aporte también. Hasta ahora me he preocupado mucho por el turismo interno, pero también dar a conocer estos lugares alrededor del mundo, es lo que tenemos en carpeta. Pero yo siempre insisto en primero conocer lo que tenemos. Yo quiero que los dominicanos conozcan su país de punta a punta y que luego conozcan otras culturas, porque eso es importante. Pero primero lo que tenemos, porque yo soy celosa con mi república dominicana y yo quiero que todo el mundo conozca lo que tenemos, señores. Playa, río, arena, montaña, gente cálida. Porque yo siempre he dicho que el personal humano es el principal activo que tiene un país. Si usted va a un país, si usted no encuentra que la gente es amable, usted no quiere volver. Así es. Y así somos los dominicanos, gente cálida, gente buena, gente comprometida, espontánea, alegre, que le gusta mucho el merengue, la bachata. Me encantó que aquí en Colombia visité un lugar que se llama 440 Music Hall. Y yo decía 440, Juan Luis Guerra, y me encantó. No tiene mucho que ver, pero ellos ponen mucha música, mucho merengue. Juan Luis Guerra, escuchar sonar aquí a nuestra música dominicana, para mí fue como sentirme en mi país. Y la gente bailando el merengue, definitivamente Colombia es un destino que hay que visitar y conocer. Total. Y con tu gracia dominicana, con tu gracia caribeña, sé que le pones un sello especial. Yo he hecho el periodismo turístico durante 20 años y también estoy muy orgullosa de haberlo hecho. Ahora digamos que me toca hacerlo más continental, porque estoy desde Bogotá. Pero como ella será mi corresponsal desde dominicana, ella toda la semana nos va a tener una cápsula de los rincones encantadores que tiene la República Dominicana. Para que todos los suramericanos, porque yo le apuesto mucho al mercado suramericano, todos los países que reproducen en tacones, yo sé que están muy interesados. Además, lo que yo te dije, Caro, no es difícil vender a la República Dominicana. Para los suramericanos, la República Dominicana es un territorio hermoso y no es tan difícil convencerlos. Solo con la platica y se van de una vez. Así es, no solamente hay que mostrarles lo que tenemos y a través de tu programa, que lo ven tantos países, lo vamos a lograr, porque vamos todas las semanas a llevarle un destino diferente de esos lugares que usted debe conocer cuando visite la República Dominicana. Así es, ella estará todas las semanas con nosotros, con su cápsula de Turis Familia. Turis Familia, Turis Familia en tacones. Turis Familia en tacones, así será. Todas las semanas tendrá una cápsula especial contándonos esos rincones y lugares especiales de nuestra isla para que todos los suramericanos y todo el continente se motive más. Y vaya, aquí es que ella la bella. Así es, déjame decirte que en mi proyecto, que siempre me acompañan mis niños en todos los viajes, siempre hacemos una dinámica, que es que cuando vamos en la carretera decimos, por ejemplo, y mis niños, ellos levantan la mano y dicen, aquí, y eso se ha vuelto en mis tours, que hago tours tanto familiares como en grupo, una dinámica hermosa que todos me hacen el corito y eso es bellísimo y eso me identifica en mi proyecto. Claro, pero una cosa, es decir, si una familia amiga colombiana quiere ir a Dominicana, te contacta a través de Turis Familia y tú le organizas un plan. Totalmente, todo se organiza. Desde los tiquetes, la estadía, los tours, todo. Todo y sobre todo mucha seguridad. República Dominicana es un país maravilloso, señores, de gente buena, de gente que te va a brindar una sonrisa y los lugares espectaculares. Usted no tendrá ninguna queja cuando visite República Dominicana. Contáctame en Turis Familia, en Instagram, Turis Familia también. Suscríbete a mi canal de YouTube, donde damos a conocer todos los reportajes. Y estamos haciendo un trabajo con mucho amor, con mucha pasión y con mucho corazón. Ya sabe, a los colombianos, suramericanos en general, que quieren ir a Dominicana, la contactan a ella a través de Turis Familia y ahí le organizan todo lo que usted necesita. Pero sobre todo va a vivir una experiencia familiar, como nos gusta, en familia o en pareja de la luna de miel. Claro, qué hermoso, un proyecto hermoso. Así es, mi amiga y colega Carolina Lorenzo, que me acompaña hoy en Tacones Televisión para todo el continente que está de visita acá en Bogotá. Quisimos hacer la nota para ustedes, para que se enteren de que esa señorita, esa morenaza guapa, estará todas las semanas con nosotros, llevándonos un contenido interesante desde Quisqueya la Bella. Caro, te quiero. Gracias, gracias, señores. Sigan en Tacones, porque este programa de calidad y que se hace con mucho amor y con mucho corazón. Y Turis Familia también. Ya nos vemos. Seguimos con mucho más. Esto es En Tacones Televisión para el continente. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.